Hace más de un mes que comenzó la crisis del combustible en Egipto, pero esta se está volviendo dramática en los últimos días con apagones en el Cairo por falta de gas. Hileras interminables en las gasolineras, en muchas de ellas la gasolina tradicionalmente subvencionada por el gobierno ha volado o está en el mercado negro a precios abusivos, con el déficit público por los aires hace dos años que el país tiene dificultades para conseguir crédito y poder importar así la gasolina que necesitan millones de ciudadanos. Los vehículos que transportan mercancías no pueden trabajar, queremos una solución. Vine ahora de la estación de servicio principal y está colapsada en los dos sentidos de la calle. Esto nos afecta gravemente y detiene nuestros trabajos durante horas esperando aquí. Que Dios nos ayude, estamos muy cansados y perdemos muchísimo tiempo para obtener el combustible. Además el Fondo Monetario Internacional exige a Egipto reformas económicas, dolorosos recortes y subidas de impuestos para optar a un más que necesitado préstamo de 4.800 millones de dólares. La falta de combustible está comprometiendo incluso la producción de pan. Y como comenta nuestro reportero en el Cairo, es un problema añadido para los egipcios en su vida cotidiana y específicamente la falta de gas y queroseno, del que depende la electricidad y el transporte público. Una carencia que nunca se había visto en un país que aún hoy exporta grandes cantidades de gas, pero que tiene problemas de abastecimiento en su interior.